Estuvo atento a uno allá, en el desierto, está atento ahora aquí. Y va a llegar el momento donde va a decir, hijo, ven aquí, no estás solo, mira a este también. Y cuando te encuentras, oye, ya no es gente que quiere discutir la palabra de Dios, sino que quiere amarla, quiere honrarla, quiere vivirla, quiere respetarla, quiere verla a ella, sí, cada día mejor atendida. Un compañerismo glorioso. Y Dios cuidando de esa gente, porque si cuidan su palabra, Dios cuidará de ellos. Es un gran beneficio, solo que es muy simple. Y la gente se pierde la oportunidad porque es muy simple, porque es una decisión individual. Pero vale la pena, hermanos. Porque nosotros mismos hemos sido testigos cuando a gente traicionó la palabra de Dios. ¿Para qué? A mí me conmueve ver muchos predicadores que se entrencaron en énfasis equivocados, luego empiezan a perecer uno por uno. Yo digo, está bien, hasta yo me pueda ir de cualquier manera, y tal vez de la peor manera, cualquiera de estos días. El punto es, que mis obras que hice aquí me van a seguir al otro lado. Voy a responder por eso. ¿Y qué te valió por mostrar que puedes hacerlo? Algunos se parecían que somos iglesia soberana, aquí nosotros creemos lo que decidimos creer. Y se paraban con su propio enfoque. El tiempo cambia, los días pasan. Nuestra jornada en la tierra debemos aprovecharla y sembrar bien. ¿Sí? Si yo voy al otro lado, bien. ¿Qué hiciste con la palabra de Dios? Piénsalo. Lo pusimos ante la gente, mostramos que no hay otra opción, que hay que hacer la protagonista. José 1.8. Sí, pero qué tremendo, trabajar tantos años, he tenido el mensaje y nunca haberlo hecho protagonista. Y todavía pensando que me voy a ir allá, Jesús dice, donde yo estuviera estará mi servidor. ¿Y qué es lo que la iglesia servía? ¿Cuál era el servicio que le daban? Habla, las palabras de esta vida. No calles, Pablo. Habla. ¿Sí? Piénsalo. Pablo sacó fuera de escena a Cepa, sacó fuera de escena a todos. ¿Sí? Y hasta él mismo. Y luego solo enfatizó a Jesucristo. Eso es lo mismo. Dios ha hecho una obra para volvernos a la verdad. Y la verdad es, solo hay un protagonista para la redención, para nuestra liberación, para nuestra salvación. Solo hay un redentor. Ese es Jesucristo. Solo hay un cordero, solo hay un camino, solo hay una verdad, es Jesucristo. Pero reconoces la obra gloriosa y poderosa del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de Timoteo. ¿Sí? Reconoces y valoras. Por ejemplo, es conmovedor. Cuando te das cuenta, Pablo predicó, predicó y nadie. Y apareció esta mujercita Lidia. Ven, por favor, si tú me presentes y quieres verme fiel, pero también quisiera que vayas a mi casa. O sea, donde Pablo no había nadie le daba la bienvenida y aparecieron que es una sola creyente. Pero con una importancia tremenda que no se daba un no de Pablo. Entonces esa gente hicieron su trabajo. ¿Sí? Un gran trabajo del hermano Branco. Hermano, un trabajo respetable de los que han invertido para traducir el mensaje y que se mueva porque ha sido su dinero, ¿no? No, que tampoco ha sido gratis. Su dinero de ellos. A ellos les tocó esa parte, seguro. Pero nosotros trabajamos para traducir. Sí, ya está traducido. Trabajamos para imprimir mensajes. Sí, ya ni siquiera necesitan imprimir mensajes porque hay más programas, ¿no? Pero ¿qué nos toca entonces? Piensa. Entonces valoramos ese trabajo de cada uno, del hermano Branco. ¿Sí? Pero ahora queremos saber la razón por la que Dios ha hecho esa obra. Eso es que otra vez volvamos a la verdad, volvamos al principio de entender el mismo mensaje que Dios le dio a Adán. Tu condición es tan grave y solo tienes una salida. ¿Tú mueres o alguien toma tu lugar? Ahora, ¿quién puede tomar nuestro lugar? Si de repente dice, Pablo dijo, ¿sabes que yo muero por él? Tú mueres por él. ¿Y quién muere por ti? Si tu vida está igual de deudada. Si tu vida está igual de perdida. Ninguna otra vida serviría. Tiene que ser una vida digna. Por eso Dios le mostró ahí que existe un cordero, un ser inocente, uno sin pecado. Entonces es lo mismo, hermanos. Ahora, ¿qué nos pide él? Por eso siguen al cordero. Su énfasis sigue en adelante y ni siquiera Moisés y Elías, el cordero, la palabra de Dios. ¿Sí? Por el profeta dice, el Espíritu Santo viene adelante. Esto está escrito, esto no está escrito. Es una decisión tan sencilla y simple. Pero es poderoso cuando Dios haya un corazón que ya no quiere que en su fe le inyecten ideas religiosas ni experiencia de nadie más que la palabra de Dios. Ese es el Espíritu Santo y en ti. Pero cuando todavía puedes escuchar cosas y que terminan a veces hasta confundiéndote, simplemente la evidencia de que el Espíritu Santo no lo estás dejando entrar en tu vida. Por eso dijo Felipe, este Esteban, Esteban dijo, el problema que ustedes no la reciban es porque son duros de servicio e incircuncisos de corazón. ¿Y resisten? ¿Y resisten? ¿De esa manera quién? Al Espíritu Santo. ¿Por qué? Ha venido para eso. Él envía su palabra ¿para qué? Para entrar en ti. Él nos está adivinando. Él sabe que puedes hacerlo. Por eso te hizo llegar su palabra. ¿Tú qué crees? ¿Que Él se equivoca? ¿Nosotros? Sí, podemos lanzar la red. Y a veces dijo el profeta podemos coger todo tipo de cosas, ¿no? Y esa era la edad de la odisea que lanzó la red. Pero la edad de ahora es el escriba sabio que saca sus cosas antiguas y viejas y empieza la revelación. Y si a ti te llega el entendimiento de la palabra de Dios empiezas a mirar la verdadera palabra de Dios que hace y te responde uy, esto está mal, esto está mal, esto está bien, esto está mal. ¿Sí? Es Dios ya yendo directamente ¿sabes por qué? Dios dice ¿Cómo le voy a dar perlas al cerdo? Y si Él me está dando perlas es Él diciéndote te considero para mí de valor. Nada tienes que ver con un cerdo. Tú no tienes nada que ver con un perro. Por eso te confío en mi palabra. Hermano, no es glorioso que Dios mismo venga y diga ¿Por qué no le confías a mucha gente allá? Es que yo no le voy a dar perlas a los cerros ni pan a los perros. ¿Por qué me la das a mí? ¿Sí? Porque yo sé más que tú. ¿Sí? Y yo sé que tú puedes vivirlo, puedes honrarlo, puedes amarlo, nada te impide y estoy para ayudarte. Y con todo eso yo quiera rehusarme por mi propia voluntad, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo escaparemos y descuidamos una salvación tan grande? Aleluya. Y que hermanos, céntrense en eso, es el trabajo. Es el trabajo. Las demás cosas son añadidas, que Dios nos permite un lugar, dormir a compañerismo y reunirnos, es especial y es poderoso. Para mí es un privilegio porque yo nunca me olvido ¿Sí? de cuán terrible es que cuando tú quieres deleitarte compartiendo estas cosas y lo único que encuentras es la gente combatiéndote, atacándote, hasta blasfemando. Es terrible. Y luego poder encontrar gente con los cuales poder compartir la palabra de Dios, cada día tiene valor. Nunca dejaré que sea una rutina. Es un día más de gloria, es un día más de victoria, de poder, de la palabra de Dios y un privilegio. Un privilegio que sé que cada creyente puede salir bendecido y ayudado y que su tiempo que han invertido sea recompensado. Yo digo, Señor, muchas veces me he hecho algunas preguntas, ¿cómo puedo yo tener más cosas para ayudar? Más dones. Y siempre viene la misma respuesta. Yo te pregunto, dime un solo don que pueda superar a mi palabra. Digo, Amén, Señor. El punto es que la gente misma tiene que sacar las virtudes de la palabra de Dios. La gente misma tiene que sacarlo. Cada uno de nosotros tenemos que lograr dar importancia y sacar esas virtudes. Gloria a Dios. Y sé que eso ha ido tomando lugar y va a ir tomando lugar más, hermanos. Más. Hay muchos hermanos, gente sencilla en muchos lugares que la palabra de Dios sí les ha ayudado. No son tontos, ¿sí? Porque es una obra gloriosa. En este día, por cuanto ha habido tanta cosa falsa que la gente ha perdido importancia y credibilidad a predicaciones. Como muchos hermanos habían tomado y decían nunca más voy a ir a un predicador. Y cuando le enviaban los audios de la prédica, lo único que decían eliminarlos, eliminarlos. Hasta como que le había prometido yo nunca voy a ir a un predicador más, señor. Solo voy a escucharme con la cinta, no más. No quiero saber nada de predicadores falsos. Porque había escuchado otro, otro, otro y otra. Entonces tú dices son gente tonta. No. Son gente que ya se cansó de mentiras. Porque aquellos a los cuales Dios les encuentra con su palabra y con la revelación de ella, es porque ya son gente que no quiere sustitutos. Quiere realidad. Entonces lo que piden reciben. Sí. Llega un momento donde, oye, es cierto, dice esto. Piénsalo, si hemos podido hacer algo con tantas limitaciones, podemos seguir haciéndolo, hermanos. Con la gracia que Dios nos ha concedido a cada uno. Somos conscientes que todos hemos pasado luchas, batallas, adversidades. pues, lloramos un momento, nos lavamos la cara y listo. Porque la palabra de Dios sigue igual de intacta. Sigue imbatible y su plan no ha cambiado para nada. Amén. Y mientras estamos aquí, podemos seguir siendo una ayuda. Buscando juntar la gente con la palabra de Dios. Eso es al margen. De repente nos da Dios el privilegio también de conocer a esos hermanos, pero sea que sí o que no, la cosa es que mientras la palabra de Dios sea importante para ellos, Dios puede visitarlos. Amén. Porque Dios nunca será bienvenido dijo donde su palabra no es bienvenida. Si logramos que la gente le dé bienvenida a la palabra de Dios, Dios puede visitarlos. Y esa es una obra que para Dios sí tiene valor. Que hermanos, que Dios les ayude a trabajar en eso. Pueden hacernos, lo han venido haciendo, pero jamás vamos a enfatizarnos que ya lo hemos hecho suficiente y demasiado. No, Señor. Creo que todavía no le hemos hecho nada como debemos hacerlo. Podemos hacer lo mejor. Que no le parezca simple, porque es muy simple, pero que no le parezca así, porque es muy poderosa la obra. Es muy gloriosa. La gente puede decir no estoy de acuerdo, no me gusta y no me parece, pero no podrá mostrarte que está fuera de la palabra de Dios. Aleluya. Amén.